Uff, está potente, está fuerte, capítulo 9 ya, la enfermedad así en seco, ya que la enfermedad mental y emocional es un problema número uno de salud pública de la nación, muy bien podríamos llamarla la enfermedad, más personas sufren y son incapacitadas por esa enfermedad que por ninguna otra, todos los que han pasado la enfermedad emocional, la ansiedad, la depresión, saben que te paraliza más que cualquier otra enfermedad, ¿por qué? porque la ansiedad es el miedo al futuro, ¿qué me va a pasar? y si salgo y me atropellan, y si salgo y me asaltan, y si salgo y me caigo, y si salgo y me desmayo, y si salgo de esto, son palazos, 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 que te vuelve inerte, o sea, no te mueves, y la depresión es algo que traes atrasado mentalmente, algún resentimiento, algún, algo que no has perdonado de corazón, algo que no has hecho bien, ¿sí? y te incapacita también, la depresión te lleva a estar encerrado, ¿no? que a veces ni la luz quieres tener, quieres estar durmiendo, fugarte es eso también, ¿sí? de no trabajar esas emociones si esta enfermedad fuera causada por un virus, sería declarada una epidemia nacional la parte engañosa de la enfermedad es su larga duración, a menos que la víctima tenga la suerte suficiente de obtener la ayuda apropiada y lo cual la vasta mayoría que la sufren no obtiene este momento pero ahora hay ayuda, que es gratis, está disponible para toda la gente y puede ser obtenida en cualquier parte, aunque sea solo por correspondencia si usted es una de los millones de personas que sufren de la enfermedad emocional, depresión, ansiedad todas esas cosas la enfermedad es más común que el catarro que la excepción de que actualmente el catarro no tiene cura la enfermedad sí tiene cura y esta cura está disponible a cualquiera que la quiera los que la sufren de la enfermedad pueden recuperarse como muchos muchos otros lo han hecho a través del programa de neuróticos anónimos narcóticos anónimos alcohólicos anónimos todo lo que son anónimos se han recuperado ¿sí? yo les he comentado repetidas veces que en la congregación de Yo de Voy tienen los 12 pasos también y también los aplicamos ¿sí? y también hay una psicóloga de apoyo ¿sí? en neuróticos anónimos los que sufren la enfermedad pueden ver, oír y hablar con personas que se han recuperado y aprender de ellos también pueden recuperarse la esperanza y la ayuda es ofrecida a través del programa de recuperación NA muchas, muchas personas que han sido tratadas por los psiquiatras, mi medicina y religión se han recuperado de la enfermedad a través del programa de NA ya no existe ninguna necesidad de sufrir esta terrible epidemia si las personas realmente quieren recuperarse la enfermedad puede ser cambiada por la recuperación ya ha dado salud y felicidad a muchos que no habían respondido a ningún otro tratamiento la buena nueva es que la enfermedad ahora puede ser erradicada de todos aquellos que la sufren y que verdaderamente quieren recuperarse y que trabajar por un simple programa de recuperación queremos dar el programa a todos los que quieran y ayudar a hacer desaparecer la enfermedad emocional y espiritual la parte 2 origen, causas, manifestación en el folleto de la salud mental de noviembre de 1965 imagínense desde cuando tenemos la recuperación pero no la buscamos o decimos no, yo no la necesito yo estoy bien no, locos son nuestros cuates no, yo puedo dejar de beber cuando quiera no, yo cuando yo no bebo seguido siempre tenemos una excusa una justificación para nuestra enfermedad emocional para poder justificarnos ya sea la ansiedad ya sea por medio de la alcohol, la drogadicción siempre tenemos algo si la respuesta a la enfermedad emocional el amor así de sencillo el amor es una palabra pero sin acciones no es nada es una palabra nada más el amor en realidad son actos de bondad de humildad y de amor hacia los demás y hacia uno mismo el amor todo lo puede dice la caridad si pero tenemos que estar dispuestos a a esforzarnos a sacrificarnos para poder cambiar el egoísmo por amor por humildad y recuerdo que había un un a mí que a mí me encanta la filosofía de un hotel donde yo trabajé hace muchos años entre 1999 y la filosofía es todo con amor primeramente amor a Dios amor a tu familia a ti mismo amor a tus vecinos amor a tus compañeros y es que la palabra amor ha sido confundida por muchas personas y nos han también vendido de una forma diferente por muchos años no le puedes decir a otra persona de tu mismo sexo oye te amo si yo se lo digo muchas personas si te amo con el amor puro de Cristo porque muchas personas todavía no entienden que puedes decirle a alguien te amo y no por eso tiene sentimientos de querer tener una relación íntima pero así nos lo han vendido ah es que se aman por eso se van a casar es que se aman por eso andan juntos es que se aman por eso novios es que se aman casi siempre han relacionado la palabra amor con una relación sentimental de dos personas que se aman y que van a llegar a tener relación íntima pero en realidad no es así el amor son las acciones que hacemos hacia otras personas o sea si si yo le invito un taco a alguien en la calle eso es amor si yo le regalo algo que está en buen estado a alguien en la calle en estado de situación de calle es amor si yo acepto algo de alguien y no me siento mal es amor si entonces he estado confundido muchas veces la palabra amor y este es el capítulo 10 a través de nuestras experiencias personal observación estudio trabajo con otros y comparación de experiencias con otros hemos encontrado que la causa absoluta de la enfermedad emocional es el egoísmo no existe ninguna otra causa es del egoísmo que se derivan todos nuestros problemas el egoísmo impide que una persona ame a otros y sin amor para otros no existe paz en ninguna parte de esta forma las personas enfermas egoístas se aíslan ellas mismas de sus amigos y terminan severamente retraídas solitarias miedosas completamente destrozadas y puede intentar quitarse su propia vida para tratar de escapar de la horrible prisión que ha hecho de sí mismo por un momento pongámonos a pensar si nosotros estamos en alguna de estas situaciones si ya estamos retraídos si hemos nos hemos vuelto solitarios miedosos temerosos quiere decir que no tenemos fe el miedo y ser temeroso es falta de fe completamente destrozados si la persona egoísta solo piensa en él mismo y en obtener las personas y cosas que él quiere este es un despiadado objetivo que está destinado al fracaso primero él no puede continuar manipulando a las personas definitivamente así está destinado a la frustración recuerdo que hace unos días me encontré a una señora llevé a mi hijo al doctor me encontré una señora y pues yo creo que le di confianza y me empezó a hablar de su vida personal que su esposo que le decía que era una negra y que era esto y que era otro y le digo y usted se la creyó ahí es donde nosotros podemos ayudar a otras personas yo le decía pues vea sus virtudes y después de todo lo que me platicaba le decía mire usted me dice que usted le dio 30 mil pesos para meterse taxista después me dice que él consiguió un terreno pero usted construyó todo entonces quiere decir que usted puede sola no sea codependiente salga adelante solita échele ganas si él no la valora va a llegar alguien que la va a valorar que la va a querer que la va a amar si defectos nadie tiene virtudes porque no nos enfocamos en las virtudes en los dones que Dios nos dio para ser cada vez mejores pega pega leer este este librito pega porque nos hace pensar nos hace reflexionar si realmente ponemos atención si estamos siendo egoístas de ponernos a meditar realmente estoy siendo egoísta con mi familia realmente amo a las personas que digo que amo realmente se los expreso como debe ser o los chantajeo